Red Eléctrica es el TSEO del sistema eléctrico español y uno de los operadores de redes más importantes del mundo. Somos una compañía con una trayectoria de más de 30 años que opera un sistema de 100 gigavatios de potencia instalada y gestiona una extensa red de transporte de alta tensión. Además somos pioneros en la integración de forma segura de las energías renovables. Tenemos una amplia experiencia en la construcción de infraestructuras eléctricas y en el desarrollo de importantes proyectos de interconexión entre sistemas eléctricos. Proyectos de gran envergadura y complejidad técnica llevados a cabo con tecnologías de vanguardia a nivel mundial. La interconexión Península-Islas Baleares es el primer enlace en corriente continua en España. La interconexión entre las islas de Mallorca e Ibiza supone el enlace más largo y profundo del mundo en corriente alterna. La interconexión internacional España-Francia es el enlace de mayor potencia en corriente continua del mundo. Totalmente soterrado y con dos estaciones conversoras de última generación. Red Eléctrica es un referente internacional en el mantenimiento y gestión de redes de transmisión con una elevada eficiencia en la ejecución de los trabajos y líder en términos de fiabilidad y calidad de servicio. Llevamos más de 15 años construyendo y gestionando redes en Latinoamérica y desde 1999 somos el principal transmisor del sur de Perú con unos excelentes indicadores de disponibilidad de la red. Somos una compañía con una gran solidez y fortaleza financiera y con una importante capacidad de generación de fondos. Mantenemos un destacado reconocimiento en los mercados de capital así como una relevante presencia en los principales índices de sostenibilidad. Nos hemos convertido en la compañía líder en sostenibilidad del sector eléctrico español y contamos con el máximo galardón europeo a la excelencia en la gestión empresarial. Disponemos de un equipo altamente cualificado formado por expertos en la operación y gestión de redes. Red Eléctrica es una compañía sólida y solvente experta en la operación de sistemas eléctricos y en el desarrollo y mantenimiento de una extensa red de transporte de energía. Una compañía comprometida con el progreso y con un futuro energético sostenible. En Red Eléctrica de España cuidamos tu energía.